Hola amigos y amigas, el día de hoy vamos a jugar la nueva temporada 3 del capítulo 5 de Fortnite Pues estoy la verdad bastante ansioso, así que bueno vamos a ver que sorpresas nos esperan Como saben el método de grabación es el antiguo que teníamos ya que Xbox murió en paz descanse Así que nos tenemos que adaptar nuevamente a este estilo de juego Pues bueno prácticamente no he visto nada, me quiero quedar así con el hype Pero vamos a ver, el tráiler ya me cargó así que vamos a verlo Ok creo que después de esto ahora si ya lo vamos a ver pero esto no me interesa así que ahora si lo escuchamos ¡Gracias! 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 Un personaje de los X-Men Que la verdad no me esperaba Y menos en esta temporada Que es así posapocalíptica Pero me encanta Así que bueno, vamos a jugar Una partida, como saben, si se puede ganar La partida mucho mejor Ahora el problema es, como no tengo el pase ¿Qué skin me pongo? Puede ser este Jonesy, ya que se ve así como Posapocalíptico Así como tema para sobrevivir Puede ser este Este se ve muy básico Puede ser también este, pero este con la capa me agrada Y pues Híjoles que Creo que tengo otro personaje Otra skin que puede llegar a Quedar con la temática Híjoles que Si yo creo que, a ver déjenme ver Con que combinación lo puedo poner A ver le voy a poner las espadas De Deadpool, vamos a ver donde están Aquí están Y bueno vamos a ver Si yo creo que Va a hacer esto Y bueno es que ni siquiera Porque ni siquiera amigos Ni siquiera Como estaba diciendo Mi perrito me interrumpió Ni siquiera iba a conseguir El pase de mitos inmortales Ya que la skin de Miguel Ángel Me dejó Otra vez pobre Pero salió un pack Que costaba 75 pesos Traía skin Mochila Todo desde el cosmético Y mil pavos Si no hubiera sido por esa skin Créanme Ni siquiera hubiera tenido dinero Para el pase de mitos inmortales Pero si hubiera ahorrado Claramente pues Me alcanzaría para este ¿No? Así que bueno ya lo decidí Y me voy a poner a Lara Croft Yo creo que es un personaje Que si concuerda Personaje Así como que de supervivencia Vean aquí Con el estilo principal Así sucio Y toda la cosa Es un Slayer Puede ser Pero no Ya jugué con él Ciertas ocasiones Así que pues bueno Primera partida Ahora sí que estoy frío Así que vamos a ver Que sale Ojalá Espero ganarla Y bueno Ya estamos aquí Y quiero decirles Que cuando murió mi Xbox O sea los gráficos Eran de Xbox One Pero ahora como Está el icono este Y no se juega ya sin la necesidad De una consola Los gráficos ya se ven De Xbox Series S Es decir que me meto al agua Y se ve ya en las ondas Como en una Playstation O en la Xbox Series S Se ven las ondas Por lo tanto según yo La calidad ya mejoró Pero como volvimos a la A la grabación antigua Pues no se aprecia muy bien a ver Así que voy a investigar Como se puede grabar los gameplays Porque No se puede A ver Tenemos tres nuevas ubicaciones Y bueno Vamos a quedar aquí En mansión Porque según hay un boss Aquí Aquí nos marca Que se está moviendo Hay dos en el mapa No veo un tercero Pero Son tres ubicaciones Creo que es una de colaboración Y las otras dos Ya son Pues al rollo de Fortnite Y pues bueno Vamos a ver aquí Al jefe Literalmente es mi primera partida Estoy frío Tengo que calentar A ver Que pasa Híjole Es que no hay armas Voy a tener que caer aquí Ni modo Ok Sigue la escopeta De guardián Ok Tenemos el soplete Ok Una herramienta Que no No hay No hay No hay Tenemos estos Nitro puños Que se llaman Según es la nueva movilidad Que tenemos en Fortnite Pero vamos a probar Pero vamos a probar La nueva movilidad A ver que tal Y hay gente aquí Así que ya me voy a tomar el escudo Y a pelearse dicho Muy bien Pues vamos a probar Todo lo nuevo Que podamos encontrar En la nueva temporada Según está la Nuka cola El nitro Los nitro puños Así que bueno Vamos a ver Que hay aquí Híjole Es que hay pelea Escucho pasos Tenemos al jefe De ese lado Aguas Porque se puede poner ruda La cosa Híjole Es que ¿Dónde están? A ver Es que si no Los veo Creo que están arriba Híjole Es que Es que ni los veo O sea Los escucho Pero ni los veo Ok La canción ¿Dónde están? Ni abajo Creo que están arriba Pero vamos a ver Y No No están Según yo los escucho Es que A ver si ya no están aquí Ya no sé dónde estén Híjole No, no están No, mi compañero En amarillo Ya los van a Matar Tengo que ir rápido Corre, correle, correle Y aunque me haga daño Uy Están arriba Bueno, ya mi compañero Ya lo eliminó Uy, pues Bueno Y no Ya eliminaron A mi compañero De amarillo Tengo que ir Vamos a ver Este EDT Puñetazo RT En el aire Ok, ok Ya vi cómo Es como el gancho Que teníamos En la primera temporada Y Ok Ok, ok Y El bus de batalla Regresó también Ok, vamos a ver Si es cierto Lo del trailer Ah, me lo robó Mi compañero No Uy Híjole No Es que Soy nuevo Con los guantes Vamos Bien Uff Creí que no lo hacía Amigos Vamos a rematarlo Rápido Y a revivir A nuestro compañero Creo que esta Puede llegar a ser La partida Amigos Si mi compañero Ok, ya se salió Mi compañero Somos tres Coincidencia No lo creo Ok, volvemos a hacer tres Somos menos Claramente Ok Pues el bus Está al lado De nosotros Voy a tratar De ir En un momento Pero Primero hay que curarnos Y si nos salen escudos Mucho mejor Así que Bueno Vamos a ver Ok, botequín A ver Voy a ir Por el bus Ya mi compañero Se salió No tiene caso Pues ir Pero A ver Tenemos Ok Escopeta De combate Regreso Eso Pues Me gusta Pero ya no recarga Igual de rápido Que antes Así que bueno Voy a ir Para ver Como es el jefe Que me da Y una arma mítica Suelta Y bueno De momento La nueva movilidad Pues No es la mejor Que hemos tenido Pero Con que Ok Aquí está el jefe No me ha visto Es megalodón Creo Ok Si Es que Su fusil Tiene harto Retroceso Vamos Ok Híjole Si Ok Si viene mi compañero Mejor para que seamos dos Tiene el nitro Este Vamos a ver Es que Su fusil Tiene mucho Retroceso Vean Ni siquiera Le di ahí Rayos Rayos Apuñetazo Limpio Amigo Vamos No 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 Necesito curarme No puede ser Este jefe Está muy difícil De derrotar Lo digo en serio Ok Ya mi compañero Lo va a matar Tengo que ir Mínimo para robar El medallón Vamos ¿Dónde está? No 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 Ok Suelta puños míticos Y escopeta de combate mítica Ok Y suelta El nitro este Nitro pulso se llama Ok Supongo que es como los salpicones Picantes Vamos a probarlo Y ok Ok La barra de sprint dura más Y aquí tenemos la Nuka cola Ok Ok Nuka cola No sé su funcionalidad La vamos a ocupar Pero vean Como que corremos más rápido Sprintamos más rápido Con el nitro pulso Recargamos Este normal A ver Vamos a ver Ok La escopeta de combate Mejorada de Megalodon Tiene mira Ok Y los guantes Estos míticos Tienen una carga extra Es decir Que tienen 5 En vez de 4 Así que bueno Vámonos Somos 3 Eso es lo malo Así que Pues Somos menos Claramente Y bueno No he visitado Este Lugares así Y ok Hay gente Hay gente Híjole es que Voy a dejar que se me carguen Los puños estos Híjole es que Mi compañero está solo Lo tengo que ayudar Si o si eh Lo tengo que ayudar Es que aquí están Creo que son bots Pero vamos a ver Vamos No 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 Con los nitro puños No No ya me iba a ir No puede ser Ay no Creo que esta partida Se iba a ir a pedazos Mi compañero está A nada de vida El otro está Por el otro extremo Del mapa No creo que la pueda hacer Mi compañero Si la sabe jugar bien Mi amigo No 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 Uy ok No me remata Si sabe jugar bien Mi compañero Fácil fácil Si puede revivirme Y pues me voy Con los puños Con los puños estos Amigo aquí Vamos Si puedes No Rápido si No no va a poder Ahí les llega No 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 Literalmente no No voy a expectear Porque pues Mi amigo no va a ir Muy bien amigos Siguiente partida Segundo intento Ya estoy algo Algo frío Digo ya calenté Con la anterior partida Y bueno A ver lo que les decía Del agua Vean ya se ve mejor Pero Una Dos Tres Y Ok O sea no se ve como las ondas Al menos en la lobby Pero ya una vez jugando Si se ve Les juro Les juro Que se ven las ondas Del agua Para ver Su fusil Este de ráfaga Está igual No veo ninguna Modificación Según yo No hay escopetas Nuevas Bueno la de combate Pero es vieja Tenemos la pump No es novedad Según yo Tenemos los puños La de combate Este Un nuevo rifle Y ya Así que bueno Ahora si Vámonos a una ubicación Con jefe Vámonos aquí Así que bueno Aquí hay jefe Así que tenemos que tener cuidado Uy pues Todavía faltan Una que otra cosa nueva De descubrir Así que bueno Una cosa que si Les quiero preguntar Es que Como ven Me compro el pase De batalla O no Porque teóricamente Me Si lo llego a completar Hasta el nivel Que me Piden las Este 400 pavos Tendré 600 Así que no sé Si comprármelo Como dije Me lo compraría Únicamente por la Por la Servoarmadura T60 La bombardera Magneto Este Megalodon Por esas skins Nada más Pero Oh Que veo Nitrodromo Se llama Esta ubicación Es donde Digamos El apartado De las Monster Jam Monster Trucks Y Ok Está grande El espacio Tenemos Ok Es para Unas llantas Pero bueno Vamos a agarrar El arma Y nos salió Ok Cayó gente Aquí Así que Vamos a ver Y primero Me voy a tomar El escudo Y No Aquí está Vamos compañero Ah es que Bueno Con los nitropuños Bien compañero Bien 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 Déjalo Remato Bien Queda gente Aquí No hay que confiarnos Mucho Es que Ni siquiera Me tomé La poción A full Rayos Bueno Tenemos copia de combate No importa que sea gris La voy a probar A ver que tal La mítica No duró nada Pero a ver Vamos a lutear Más munición A ver que sale Híjole No Ok Mínimo Se cayeron aquí Híjole A ver Tenemos que lutear Rápido Rápido Mínimo Rifle su fusil Escopeta Con eso Ya puedo estar Feliz Tenemos el DMR No creo que es Arma nueva Esta Creo que si es Arma nueva A ver Ok es el bot Este Y suelta Ah no Este si es el Rifle nuevo El otro era el DMR Pero vamos a ver Ok Gris Buen daño Es más preciso Que el rifle El que tenemos En la temporada Pasada Tenemos el mismo Pero con mira Lo voy a probar Es más preciso No tiene mucho Retroceso Por lo poco Que lo acabo De probar Pero bueno Ok tenemos Ok prefiero Mil veces este En azul Aunque tenga Retroceso No me importa Pero tiene La empuñadura Vertical Así que bueno Aquí está el jefe Y es Vamos a ver Oje la nuca cola La agarramos Bien Molicione A ver El jefe Uy Tenemos el nitropulso Este Y no Ya lo eliminaron El jefe No vi Quien era Arma me robaron El medallón Ya ni modo Los voy a curar A ver Espero ganar Una partida Porque de hecho No grabé La temporada De mitos Inmortales Ya que no me salían Las victorias Y No No eran Buenas partidas Espero ganar Espero Espero Ganar La verdad Me gustaría Ganar Obviamente Sería un buen video Una partida Y entretenido No Así que Bueno Ojalá Que esta sea La partida Buena Hay que Lootar Un poquito Más Ya que Mi loot Es pésimo Ok Su fusilla Lo mejoramos Un poquito Y claramente Voy a necesitar Mucho oro Ya que apenas Empezamos Es que yo creo Que si me puedo Llegar a comprar La tarjeta Pero también Tengo un par De deudas Con Mercado Libre Futuros Unboxings Me compro Un costal Para pegarle Infinidad De cosas Así que Pues bueno Vamos a ver Y tenemos Esta camioneta Y Ahora se me aparece Como un fuego Esa línea roja Y vean No se si Vayan a llegar Las monster trucks Y Ok Ese carro Esta padre Vamos a ver Si se tunea Este Y Ok Es el que yo tenía Pues ya que Y ok Viene carro enemigo Oh no Vamos Están por aquí Están por aquí Ok Viene por acá Vamos Uy 61 No 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 Porque a mi Es que vienen por mi Ay Ya que A ver si mis amigos Me reviven Genial Genial Vamos por favor Revivame equipo No les pido nada Rápido Rápido Por favor Rápido Viejo Lo tienes ahí Al lado amigo Lo tienes ahí Si me alcanzas a revivir No Correle Correle Si me alcanzas a revivir No Es que Ah Por qué Por qué Es que No me alcanzo a revivir Creo que mis dos compañeros Pueden o no pueden Híjole Es que en serio Me fastidia Que nos rematen O sea Hijo Bueno ya ni modo Pues bueno Lo tienen que eliminar Si o si Porque si no Se va a escabullir Aunque sea Con que uno agarre La tarjeta Uno reviva Y el otro De pelea Híjole Es que Siendo Presindo Que esta temporada Va a ser así Mucho de Escabullir Tenemos los vehículos Los guantes Estos El nitropulso Infinidad De movilidad Que tenemos Ahora si va a ser Estilo Mad Match Muy bien Ya agarró Este Nuestras Tarjetas Nuestro compañero Fácil Nos puede Revivir Aquí al lado Déjenlas Marco Fácil Nos pueden Revivir Aquí Aquí Si les da Tiempo Así que Bueno ¿A poco Todavía está La ballesta Bucky? No es Una nueva Ballesta Pero a ver El enemigo No creo Que haya podido Ir tan lejos Pero Ojalá Que nos Revivan Si ya Va para allá Nuestro compañero Bien No Para el otro Lado Ok Voy a hacer El corte En lo que Nos reviven Y bueno Típico corte Amigos Y ya nos Revivieron Volvemos A la acción Y Vamos a caer Donde hay un arma Bien Su fusil Y Vamos a ver No, no, no Aquí hay uno Vamos Ok Bien Por suerte Por suerte Era bot Vamos a Lootear Rápido Los guantes El nitropulso Este Bien, bien, bien Muy bien Volvemos a recuperar Nuestro loot Tenemos El nuevo rifle Vamos a ver Uy DMR A ver Primero vamos a curar Bien Híjole Presiento amigos Que esta es la partida A ver Si este es el DMR Híjole Me voy a llevar El nuevo Pero a ver Este Nada más llevo Dos kills No he aportado Mucho para el equipo Pero bueno Ok Su ubicación Me encanta A ver Al pase de batalla Se me olvidó Darle una calificación Yo le daría Un Siete de diez Es un pase Pues Bueno Lo carrea Digamos que La Servo armadura Y Magneto La verdad Y bueno Aquí hay gente Dejen De recargar El Su fusil Este Y a ver Donde están No los veo Que no los veo Es que no Ok Es que es nueva Ubicación Vamos Ok Son bots Son bots Son kills Gratis A ver Tu Ni te conozco El de invencible Pero ya Eliminado Este escudo Grande Bien Me sirve Bien 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 Y bien Bien Entonces Ya nos curamos Al full Escopeta A ver Tenemos la de combate Listo Ya tengo Full armamento Bien 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 Y acomodamos El loot Vientos Pues bueno Creo que nos tendremos Que desplazar Ya de ya A ver Vamos a ver Que hay aquí Tenemos este lugar Creo que no es Oculto No es para una misión Nada más Los rayos Oh ese carro Está padre Amigo Ok Vamos a movilizarnos Creo que hay gente De este lado No sé si convenga Más hacer como El ataque Del puñetazo O O el segundo ataque O el primero A ver Vamos a ver Ok Por aquí hay gente Tengo que ir Si quiero hacer kills Llevo nada más Tres Es que no me ha aportado Mucho No tengo armas De larga distancia Así que digamos Con mira Pero a ver Si se puede sacar Una buena kill Ah es que por favor Mi mira es pésima Ah Mi mira es malarda Malarda A ver Ok Nos llevamos este Y mínimo Tengo que sacar Una kill aquí Mínimo A ver Donde están Ok Ya los vi Es que donde están Ok Están en el carro este La torreta Se dirige sola Ok Pasó aquí Ok Están escapando A ver A ver Como que se Como que Ah caray En que momento Se cambiaron de carro Ni idea Ok Es que como les digo Como tenemos vehículos Los guantes Y todo eso Va a ser Una temporada Que nos van a Me va a fastidiar Que se nos escapen A cada rato Y no A ver Vamos a ver Si es cierto Ok No Joder A ver Si se lo explotamos No Es que no se me cargan Estos puños Tengo que rodear Ah no Es que viene para acá abajo Vamos Si le exploto el carro No se Como me atrevo A dispararle con la de combate Soy tonto O que Muy bien Se lo explote Se lo explote bien No puede escapar Este tipo de esto Bien Es que como les digo Ustedes pueden sentir Que no es tan frenético Y todo eso Pero Con tan solo Perseguirlos Es un dolor de cabeza Tan solo teníamos Las alas de ícaro O sea Toda movilidad Vehículos Y los guantes Estos Se van a escabullir Muchísimos Así que Bueno Ok El círculo Ya va a cerrar Ok Hay que movernos Ya Y Pues ya no veo enemigos Quedan 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 27 enemigos Híjole Ojalá que si la ganemos Por favor Y a ver Están estos ductos Que desconozco Para que sirvan Pero que ya están De este lado Es que vean Escapan en sus carros Modificados Y como castra eso No Uy Esa granada Como que no A ver Vamos a probar Que hacen estas cosas Y aquí nos dan Nitropulso Y nos saca volando Es lo único que sirve Muy bien Vámonos a desplazar Con esto A ver si los alcanzo Híjole No Es que si no tenemos vehículo No tenemos manera De desplazarnos Híjole Camioneta De camioneta Si lo alcanzo Si lo alcanzo Ah es que Es que por qué Ok No nos alcanza El enemigo este No nos alcanza Híjole Es que Es que Fastidia Que se escapen A cada rato O sea vean Que cobarde son Los tenemos que perseguir Esta temporada Si va a ser Mucha de persecución Rayos A ver es que Ay Cómo me atrevo A ver La zona Tenemos 21 segundos A ver Los tengo que alcanzar Mínimo por arriba Por acá Híjole Y volvemos Donde todo empezó Rayos Pues a ver Los tengo aquí Los tengo aquí A ver es que Intento probarse Ya de combates Como antes De que tenía Buena distancia Pero no No tenía buena distancia Y vean Que lento recarga ya Ahí prácticamente están Y Ok Vientos Ok Este rifle Si revienta Vamos Ya ahí voy amigo Ya voy Ya voy Ah es que no me deslizo Caramba Ah yo lo eliminó Es que no estoy aportando Mucho Muy bien Ok Hay que irnos de aquí ya No No quiero pegar Quiero irme Así Bien Vámonos Vámonos Ok Ya poco a poco Le estoy agarrando en la onda Los guantes estos Es que apenas Como que nos estamos adaptando A esto Dejen que pase Un poco la temporada Y van a ver Que ya voy a saber Manipular los guantes Y todo eso Estaba también Igual de tonto Con los Con el garfio Con las alas de ícaro Pero poco a poco Le voy a agarrar la onda Y bueno Vamos a ver Que hay aquí Ojalá que haya escudos No tengo mucha vida Que digamos Y es que esto Me da cosa Es la barrera Que teníamos antes Ok Y ok A ver No sé Si se tengan que comprar Como que las modificaciones Es que hay algo aquí Eso azul Que me marca ahí Vamos a ver Que Que es que nos pide Creo que Creo que tenemos que traer O bueno Tener un carro Para equiparle la mejora Pero pues Conseguir un carro Ahorita En estas circunstancias Como que no Muy bien Ya prácticamente Quedan 23 enemigos 3 kills Del equipo Llevamos 17 Pues mínimo Mínimo Este Pienso hacerme 10 Mínimo 6 kills Aunque sea Pero bueno A ver Mínimo Con que la ganemos Con eso Ya estoy satisfecho Pero como siempre digo No tenemos que cantar Victoria Antes de tiempo Y ok amigos Hay gente por aquí Segurísimo Ya escuché disparos Míjoles Que si tarda Un poco de tiempo Para que recarguen Los guantes 8 segundos Cada Cada guante Míjoles Que están Ya por acá Tengo que ir A ver Vámonos A llevar el carro Vámonos Con todo Míjoles Que Están hasta acá A ver Están abajo Es que ahí está La La camioneta Esta Pero vamos Es que vean Como ya Corren más rápido Los carros Es que les digo Que esta temporada Si va a ser Mucho de persecución A ver Me estoy arriesgando Mucho de la vida Saben que yo juego Muy agresivo Eso no suele salirme Muy bien Pero Ok Ahí hay uno Bien eliminado Bien 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 Híjoles Es que todos Van a andar En carros Por las Torretas Lanzagranadas Y todo eso Híjole Es que Ah Me caí No pude Híjole A ver Si los puedo Llegar a rodear Por acá arriba Mil veces mejor Muy bien Es que aquí están No se puede deslizar Eso No 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 Ay Esa torreta Que Dios Esa torreta Destruye Es el lanzagranadas Pero ¿Qué les pareció Con tres disparos Me deletió Así O sea Ni en una minésima De segundos Me hizo Me eliminó Bien rápido Dos segundos Mínimo Les bastó Para que Me eliminara A ver Ya Es que Es que es un dolor De cabeza Estarlos persiguiendo Una vez les digo Me quedan Veintiuno Híjole A ver Como digo Se mueven Dan círculos Perseguirlos Ay Es molesto Eso va a ser Lo más molesto De esta temporada Digo Que yo también Pude que lo aplique En un futuro No irme Como cobarde Pero es que Estos A todos Casi los que hemos peleado Que tienen coche Que se escapan Miren Miren Agarren hasta el propulsor Este Y sin carro Para hacerles como frente No se puede A fuerzas Uy A fuerzas Los tengo que A fuerzas Tenemos que explotar Su carro Y eso obviamente Va a acrastrar Ok ya O sea Este rifle Ya me hartó Es lento Preciso Si pero Prefiero uno Que sea De retroceso Pero que dispare rápido A ver Por favor Escudo Por favor Ok Bien 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 Ya me hacía falta esto Ok El esblood El esblood Esblood De este lado Pero con esto Ya puedo ir a full Hijo Es que mis compañeros Están hasta allá Ahí viene la zona Ya quedan 19 Hijo Tengo buen presentimiento Amigos y amigas Creo que esta se puede Llegar a ganar Segundo intento Y hubiera estado Así épico Que hubiera sido La primera Pero no se puede Todo en esta vida A ver Ya hay enemigos Aquí Son bots Pero a ver Por favor Déjenme uno Amigos Por favor Vamos Bien Aunque sea uno Cinco kills Bien 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 Quedan 10 Quedan 10 Mínimos Son dos escuadrones Y un duo Como máximo Están acá En dominio Tenemos que ir A ver Ya vas a de jueguitos Ya no voy a contemplar A nadie Ni darle placer a nadie Ya Ahora si Como dicen en Cobra Kai Sin piedad Vamos a atacar Con todo ¿Dónde están? No están Ataqué a lo tonto A ver Voy a tratar De dar la vuelta Así que a ver Ahora si Me diera por mi Pero con la cara Destapada A ver No Uy bien 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 Ok Los guantes Estos míticos Ah pero no me los robes Carmel No mami No compañero Un amigo Nunca se Se abandona Rápido Uy Me quitaron Toda la vida Uy Ok Ok Si este Si mi amigo Me da los guantes Gracias Gracias Un favor Es un favor amigo Gracias Ahí te dejo Los morados Ahí te ves Están acá Necesito la altura Si o si Así que vamos A subir por acá Híjole Ya se está sintiendo La tensión En la partida Ya se está empezando A sentir Quedan siete Híjole Es que como que Este rifle Como dije Puede que dispare rápido Pero tiene retroceso A más no morir Es que vean La asquerosa Perdón por la palabra Pero asquerosa Torreta Híjole Es mi momento Para destruirles El carro Vamos Ya por favor Bien No 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 Uy Uy Apenitas Y cambien Justo a los guantes Ya les destruí Su movilidad Pero bien Híjole No mi compañero Está de solito No compañero Amarillo Ahí te voy No Deja mi amigo Bien Uy no Están de este lado Vamos Ok Pero como No 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 Uy Lo siento amigo Esta vez Lo voy a tener que dejar No tengo vida No puedo pelear Y ya la zona quita De tres en tres Creo Híjole Perdón que sea Como un cobarde Pero si alguien Tiene que llegar Al final Mínimo que seamos Tres Mínimo hay curación Y tenemos Una ballesta De fuego La voy a probar A ver que tal Mini escudos Bien 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 Queda uno Si se puede Queda uno Queda uno Señores No me amores Con las solicitudes De amistad Queda uno Les apuesto Diez pesos A que están En ese arbusto A ver Tiene que estar Por aquí No No me quise salir Y Ya lo vi Ya lo vi Equipo Está de este lado Vamos A ver tú Vente por acá ya No tienes movilidad Hijo No vas a escapar Te acorralamos Entre dos Híjole Es que Uno tiene guantes Que tonto Si no tiene guantes Al final Está más que eliminado Bien 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 Si Si Ja Victoria Amigos Segundo intento Siete kills Pude haber hecho más Pero por lo menos Ganamos Bien Y bueno Típico corte Y el paraguas Chatarra Chatarra Gas Ok Un pase Genérico La verdad Pero pantalla de carga Pues amigos Este Esta temporada Me encantó Es frenética Así que bueno Un corazoncito A todos Los que están viendo Este video Así que como siempre Y como siempre Les digo Amigos y amigas Ya saben No olviden Suscribirse Y compartir Me apoyarían Bastante Los quiero mucho Amigos y amigas Fuerza Fuerza Hight Fuerza 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 Fuerza